Bienvenidos a este nuevo episodio de Soy Fan. Yo soy Jorge Blanco. Yo soy Stefi Caire. Y hoy no nos pudo acompañar Jerry porque, bueno, está triunfando, está viajando, está trabajando. Jerry, te extrañamos mucho. Te amamos. Pero hoy viene otro gran, gran amigo nuestro y de Jerry también. Así que les queremos presentar a Mau Hernández. No tienes mejor suplente, por decirlo así, que Mau. Aprobado por Jerry. Sí. Entonces creo que eso está bien. Te dijo que está aprobado. Para la audiencia está aprobado. Entonces no tengan miedo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo muy emocionado de estar aquí, de estar echando el chal sobre las cosas que nos gustan. Y hoy el tema va a estar muy bonito. Va a estar bien padre. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una película icónica basada en hechos reales. ¿En cuál, Mau? Titanic. Y todos llorando. Me atrevo a decir que es de las joyas del cine. Definitivamente. Claro, claro. Tú eres muy fan, de hecho. Soy muy fan. O sea, yo hice esa película que la pasen las veces que la pasen y con todo y comerciales la voy a ver. O sea... ¿En español o en inglés? Te da igual. Como sea. O sea, creo que si no... Me gusta mucho. Y aparte es esas películas que tengo tan ubicadas que escucho la... A veces la está viendo alguien más. No, de repente me pasa que está en otro canal o está alguien más viéndola. Y escucho la música y es como... Titanic. Claro, te sabes todo el instrumental de todo. Ya sé qué está pasando y es como... Wow. Creo que quiero verla otra vez. Oigan, quiero contarles un... Antes de empezar a hablar bien de Titanic. Un poquito de Mau. Que Mau es... Miren, miren, les voy a decir qué es. Actor, cantante, bailarín, CEO de Ser la Más Perra. Tiene su propia música. Después les vamos a contar qué pueden encontrar de él en las plataformas, todo. Pero es aparte uno de mis mejores amigos, si no es que mi mejor amigo, desde hace... ¿Cuántos años? Pues más de... Pues que ya como 15 años. Más que... O sea, es más, llevo más con él de relación que con Jorge. Como 16, 17. No, de hecho creo que ya vamos a cumplir 18. Sí, porque yo, o sea... Con él cumplo 17. 17 años de conocernos nosotros, entonces lleva más. Nuestra amistad ya es mayor de edad. 18 años. Ya es mayor de edad. ¿Ya puede tomar? ¿Ya puede votar? Sí, sí, sí. Es correcto. Me encantó que dijeras que soy bailarín. Eso es lo que más me gustó. Sí eres. O sea, digo, sí, uno baila, ¿no? Pero no se vende como bailarín, pero se ocupa. Sí, pero mira. Puedo bailar. Empresario, este... Oficinista, Godín. Todo, es todo. Se hace de todo. Un estuche de monedas. Pero bueno, al final les vamos a decir en dónde lo pueden seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy está aquí para chismear con nosotros. Así es. A ver. Titanic. Es una película que fue basada en hechos reales, en el hundimiento del barco en ese entonces más grande del mundo y más seguro del mundo, que se hundió justo ese mismo año, en 1912. ¿Fue su primer viaje? Sí, era el primero. Fue el primer viaje del Titanic y se hundió. Entonces fue un hecho muy caótico, fue muy triste, fue horrible. Y pues se hizo esta película que fue un mega trancazazazazo que estrenó en 1997. Ahora, ¿cuántas personas habían a bordo? ¿Alguien sabe? Varia. Varia persona. Varia persona. Fue cotizado todo. Varia persona. Muchísima gente. Había demasiada gente y pues falleció mucha, 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 mucha gente en ese accidente. La historia, bueno, hay muchos datos históricos muy precisos de la película, pero está basada, o sea, se creó una historia romántica, una historia ficticia de estos personajes que son Jack y Rose, que ellos iban a bordo del barco. Rose iba en tercera clase viajando con su mamá y con su prometido. No, 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 no. Primera. Dijo, perdón, perdón, perdón. Estoy al revés. En primera clase, una disculpa, estoy todo chueco. Ella se pasaba de repente. O sea, spoiler, se pasaba de repente. Visitó tercera clase, pero... ¡Tranueza! Pero iba en primera clase con su mamá y su prometido y Jack se ganó el boleto, una apuesta con su amigo y va en tercera clase porque, pues, es lo que se pudo. Exacto. Y ahí hay una especie de amor prohibido. Y en eso... Y literal, literal, las clases en el barco eran de que la primera, la de más arriba, la segunda iba como en el medio del barco y la tercera iba de que hasta abajo del barco. Hasta abajo. Casi al lado del cuarto de máquinas, prácticamente. Exacto, ni ventana, porque están un poco metidos en el agua. Sí. O sea, debajo del agua. Ahora, ya investigué. Tiene, tenía 2.225 pasajeros. Y solo sobrevivieron 712. Para que se den una idea, era un hotel flotante. Sí. Que es lo que es un crucero, o sea, esos son. Obviamente, hoy en día existen más grandes. Sí, no, mucho más grandes. Pero en ese entonces era el más grande del mundo, era... Yo, por esa película, la verdad, tengo un poco de miedo de ir a un crucero. Poquito. Creo que yo también. O sea, sí, creo que el mar me parece una cosa muy imponente. Salió la película y fue como un miedo desbloqueado para mucha gente. Porque siento que una cosa es como irte en un crucero, así como por la costa o algo así, y otra cosa es cruzar de un continente a otro. O sea, eso ya es como nos vamos a meter en medio del océano, donde yo no sé qué tan a gusto está el océano como estemos ahí flotando. Y luego hay videos de que yo he visto tiktoks así de... Ay, así estaba el Mario, nuestro crucero de Disney. Y de que golpeando las ventanas, el agua... Y todo moviéndose así como loco, sí. No, 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 no. Pero sí quiero. Uno de Disney sí quiero. Es una experiencia que yo creo que debe estar... Digo, también creo que ya hoy en día, obviamente, hay muchas más medidas de seguridad. Quiero pensar... Supongo, supongo. Bueno, uno de los grandes escándalos es que no había suficientes botes de emergencia. Entonces eso es un... Y que aparte creo que eso fue por estética. O sea, porque el barco se iba a ver más bonito, iba a haber más espacio para la gente para que paseara y demás cosas. Entonces dijeron, no, pues ponemos unos poquitos. Porque no va a pasar nada, porque es el más seguro. Hoy en día dirían, oye, pero no hay suficientes... Ay, pero no se vea estética. ¿De qué estás hablando? Claro, qué horror. Mi barco para las fotos arrendo. Qué cringe. Y ahora sí, para romper el hielo. ¡Sas! Fuerte, fuerte, fuerte. Pero es que traté de hacer un chiste tuyo y me lo deberías haber celebrado. No, es bueno, me gusta. Es de tus chistes de papá. O sea, se puede decir que ya no es too soon, porque esto ya fue en 1912. Entonces... Esto es too late. O sea, ya podemos hacer ese tipo de chistes. Ya, ya. Pues, a ver, para eso, para entrar más en el chismecito del Titanic. ¿Ustedes creen que Jack... Spoiler alert, ya debieron haber visto esta película, por Dios. Que Jack cabía en la puerta, o en la tabla, que es una puerta, donde sobrevive Rose? Yo creo que sí. Obviamente luego piensas factores de que si pasaban mucho, si se un día a la puerta, no lo sé. Yo digo que sí. Y mucha gente dice que sí, pero también el director tiene otra opinión. O sea, el director tiene dos opiniones. Pues, sí. O sea, bueno. Dos opiniones, pero un poco dijo que sí cabía. Sí, porque aparte... Pero dramáticamente necesitaban ese momento. Creo que se hizo como un... No sé si es documental o un video o una cosa así. Sí, pero hicieron. Hicieron como la prueba para comprobar que sí se podía. Científicamente, ajá. Y fue como un... Sí, sí se hubiera podido. Sí se hubiera podido, pero como que el director dice... O sea, James Cameron dice como... Bueno, pero había varios variantes. Y obviamente él lo único que quería es que ella estuviera bien. Bla, bla, bla. Es una cosa muy romántica. Si no, no hay historia. Entonces... Sí, sí. Como que eso hace que cierre el final. De una manera como de... Sí, pero yo poniéndome en el lugar de Rose, sí diría... Mi amor, súbete. Sí, claro. Creo que hubieras hecho lo posible. O sea, o nos turnamos. O los dos o nadie. Pero creo que hay miles de factores. O sea, que ya estaban cansados de estar... O sea, correteándose por todo el barco. Y congelados. Ya no se puede mover. O sea, ya creo que estás tan cansado que de pronto... Seguro se quedaron dormidos, ¿no? O sea... Sí. No, y también está escrito de una manera bonita. Porque sí es como voluntad 100% de él decir... Sí. Yo quiero que tú estés bien. Y si por algo que yo me quede aquí arriba en la puerta contigo hace que tú no sobrevivas, yo no puedo. O sea, entonces eso le da ese factor romántico bien bonito para Jack. Sí. Te queremos mucho, Jack. Jack, te queremos. Te queremos. Es como... Siento que es como... Un poco el crush de muchos de nosotros cuando vimos la película que dijimos como quiero a alguien que me ame así. No, era fuerte. Y aparte, o sea, Leonardo DiCaprio en ese momento... Uf. Su pelito, o sea, es como muy... Precioso. Era todo muy perfecto. Muy precioso. Muy hermoso. O sea, sí, sí. Yo recuerdo que en ese entonces así todas las niñas tenían así como pósters de... Yo tenía. Leonardo DiCaprio. O sea, pero de esa época, porque aparte fue despuesito de Romero y Julieta. De los noventa. O sea, sí. Era él. El pelo de Leonardo DiCaprio en ese momento fue como icónico. Y volvió ahorita. Y volvió. Está volviéndose. Sí, sí. Ay, pues qué hermoso. Mi León. Mi Leo. Mi Leonardito. Mañana le llamo. Lo extraño. Claro. Saludos. Si estás viendo esto, saludos. Claro que nos va a ver, por supuesto. Ahora, ¿cuántos Oscars creen que tiene el Titanic? O sea, la película del Titanic. Pues yo creo que varios. O sea, creo que los que no ganó fueron justo los de categoría de actor, actriz. Y así, porque yo creo que la competencia estaba ruda. Pero creo que todo lo demás, o sea, por la producción tan enorme que es, según yo, pues por lo menos unos 10 yo quiero pensar. Ganó 11 de 14 nominaciones. Está muy cañón. O sea, ¿sabes? Un montón. En esos Oscars, el Titanic se llevó casi todo. Casi todo. Que aparte creo que es raro que las películas se lleven como la mayor cantidad de las nominaciones que tienen. O sea, como que a veces están muy nominadas, pero no se van a llevar casi todo. Y aquí pues se llevó casi todo. Ajá, está cañón. Y de hecho fue una de las primeras películas en las que dos de las actrices estuvieron nominadas por interpretar al mismo personaje. Sí. O sea, Kate Winslet, cuando... Acta principal. Ajá. Porque interpreta a Rose. Y también Gloria Stewart, porque interpreta a Rose, pero de viejita. Y también ella fue la... en ese momento la mujer más... La mujer de mayor edad nominada. O sea, la... ¿Cómo se diría? La... ¿Cómo se diría? La mujer de mayor edad. La persona va a obtener una nominación con la mayor edad. Sí, exacto. Eso, gracias. Pues qué padre. Y dentro... De hecho, tenemos que hablar de esto, porque dentro de estas nominaciones, uno de los Óscares se lo llevó la canción. My Heart Will Go On, de Celine Dion, que es una gran canción y hay muchos datos interesantes alrededor de esta canción. Amamos a nuestra Celine. Sí. También beso, Celine. ¿Qué? Primer dato, Celine no quería. No, ella no quería. No quería. Ni tampoco el director. O sea, James Cameron tampoco. No quería que abriera música. Yo no quiero que esto se vuelva más cursi de lo que ya es. Ajá. Entonces, como que meterle una canción así de cursi y power ballad y todo esto, era como definitivamente no va a pasar. Ajá. Y el compositor, James Horner, o sea, él como que insistió en que quería hacer un tema. Pero la hizo de todas formas, o sea, dijo yo no quiero y él lo hizo como sin avisarle, ¿no? Ajá, creo que fue una cosa que, también muy fan de Celine Dion, o sea, él buscó a Celine directamente y la fue a buscar a un hotel, así de que, oye, esta es esta canción, y grabaron el demo de la canción y el demo fue lo que se quedó. O sea, nunca, Celine nunca volvió a grabar esa canción. Sí. O sea, la voz que escuchamos en la peli. Es una toma. Es una toma. No, es que esa mujer está muy perro. Es una toma y fue porque la grabó James Horner para llevarse a la James Cameron al director de la película y él le dijo como de, ya te dije que no. Sí. Y él le dijo, pero bueno, es Celine, no sé qué. Al final decidieron que sí se hiciera y ya sobre la voz que grabó Celine en el demo hicieron toda la orquestación para la canción, pero en realidad no la volvió a grabar y ella no quería. O sea, ella decía como, o sea, ella ya había grabado Bella y Bestia, la de, creo que también la de Because You Love Me ya la había grabado en la película. Sí. Seguro. Entonces, como que dijo, no, yo ya canciones de películas ya, chole, o sea, quiero hacer mis canciones. Y super cursi, claro. Muy negados, muy negados y pum, Oscar. Y es su canción, yo creo que más conocida. No, y es Oscar y es la canción que aparte, pues, canta por siempre. Sí. O sea, que si tú vas a un concierto de ella y no la canta, o sea, es... No, no puedes, no hay concierto. Sí, sí, no. Me vuelve a mi dinero. Quiero mi dinero. Se lo peco, no puede ser. Sí, no. Ay, amamos a Celine. Un saludo otra vez. Inventadísimo. Podríamos también un día hacer un episodio de Celine Dion. Sería bueno. Sería bueno. Opinen, si quieren que hagamos un... Ahí nos dicen si les late. Yo feliz. Los Celi fans. Los Celi fans. Ay, y bueno, otra cosa. Existe una Titanic 2. Ay, yo la vi. ¿Y qué onda? Yo no la he visto. O sea, no la vean al menos de que estén en un... Una situación donde quieran divertirse y de verdad... O sea, es una burla completamente. O sea, de entrada no tiene nada que ver. O sea, nada que ver con la... Con la película, ni conecta la historia, ni nada. Es como otro barco que después de unos años deciden ponerle Titanic 2. Sí, está basado en el barco real que se llamó Titanic 2. Es como de hagamos otra vez un barco grande donde vayamos y otra vez ocurre una tragedia. Ahora, espera, espera. Pausa, tantito. Si pasó algo con el Titanic. O sea, haces otro barco y de verdad le vas a poner Titanic 2. Sí, no, no creo que... Ya eso es de mal augurio. O sea, lo siento. Pues siento que mucha gente ni se subió pensando en eso, seguro. Es como de, ay, si ama Titanic... No, mejor no. Pero es como mercadotecnia, ¿no? O sea, siento que si hoy hicieran un Titanic réplica... Yo no me subo. La gente iría. Yo no. Yo tal vez sí. Bueno, o sea, a ver, si es como un parque temático inspirado en el Titanic. Sí, como los museos que recrean áreas en específico. ¿Tú por mal augurio no te subirías? La verdad que un poco, qué mal, ¿no? Sí, porque en el 2 casi pasa algo también, ¿no? Creo. O sea, porque creo que hicieron, creo que fue como hicieron la ruta, hicieron la ruta, algo así fue. Hicieron la misma ruta como conmemorando al Titanic. Ay, no puede ser. Y creo que sí estuvieron, no pasó nada, pero creo que sí estuvieron como a punto de que pasara algo, algo así fue. ¿De quién fue la idea? Ay, no sé. O sea, del mismo recorrido. Casi, casi, mira, ahí está el mismo iceberg, vamos. O sea... Hay que acercarnos así de, de este lado vamos a ver. No, 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 no. Aquí es donde tal vez podríamos hundirnos. Ay, nos estamos hundiendo. Ahora, ese dato no lo tenemos, ¿verdad? Pero, ¿hay un museo del Titanic? Sí, sí hay. Sí. No recuerdo. En el fondo del mar. No, me entiendo. Si bajas, ahí está el Titanic, es el museo más... Hace no mucho pasó algo feo. Sí, 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 bueno. Que seguramente en un tiempo, ahorita tú es un, pero siento que alguien va a decir... Vamos a hacer una película. Puede ser, puede ser. De hecho, hablando de sumergirse a ver el... Sumergirse suena muy, muy tranquilo. Tenemos aquí una alberca a continuación. Sumergirse suena como hacer busitos en el agua. No, sumergirse al Titanic, estamos hablando de 13 mil pies abajo de la superficie. O sea, es un montón. Y este, dicen que supuestamente James Cameron, el director, ha bajado alrededor de 30 veces. Porque aparte, según yo, o sea, creo que él ha dicho en entrevistas que él decidió hacer la película de Titanic para poder financiar su expedición para poder bajar al Titanic. Ah, o sea, es muy fan. Ajá, o sea, como que es muy intrépido, muy fan, y él quería hacer eso y lo logró. O sea, porque luego, luego sacó este documental y él es el que ha estado también desarrollando. Digo, lo del sumergible este reciente no tiene que ver con él, según yo, pero él está ahora haciendo estas cosas para poder conocer más y explorar más y ver qué pasa. Claro, le apasiona la historia del Titanic. Y los detalles tan precisos de cómo es el barco y todo lo que hay dentro del barco es gracias a las veces que él bajó y quería que se vea lo más perfecto posible. Es impresionante. Sí, no, aparte, allá abajo siguen habiendo, ¿de qué? Zapatos, cajitas con joyas. Bueno, eso yo creo que se los hubieron. Y creo que también está cañón, o sea, porque evidentemente se ve que él conoce todo el contexto de la película y no solo fue como quiero contar una historia romántica y que se haga una película mainstream. Claro. Porque, por ejemplo, hay un dato muy interesante. En toda la escena del muelle de la película, cuando va llegando Rose y todo esto, toda la película, o sea, todo lo que tenga letras, ya sean los coches, anuncios, ropa, todo está al revés originalmente, porque el muelle en el que lo grabaron estaba del otro lado del que históricamente sucedió. Entonces, en la edición... Lo voltearon. Invirtieron la imagen como espejo, entonces, para que se viera bien. Y entonces, ¿todo estaba al revés? Todo está, los botones, o sea, todo estaba al revés para que funcionara la toma y fuera a pie a la historia. Algo que también tuvieron que voltear es los bocetos, o sea, los dibujos que hizo el mismo James Cameron, que es, o sea, que se supone que es Jack el que los hace, o sea, Leo DiCaprio, porque él es zurdo. Ah. Y Leonardo DiCaprio es derecho. Bueno, no, diestro se dice. Sí. Él es muy, muy derecho. Es una persona muy derecha. Es una persona muy derecha. Muy honesta. Sí, y hablando de también los datos como precisos de la película, ¿cómo creen ustedes que hay fotos existentes del Titanic? ¿Cómo? Hay fotos. Y eso es porque hay un fotógrafo que era seminarista, bueno, no era fotógrafo, era un seminarista al que le compró su tío un boleto para regresar a su casa, y por eso se subió al Titanic, y él solo iba a estar un día y bajarse en la primera parada. Ah. Entonces, él era muy aficionado de la fotografía, y se llevó su cámara, y estuvo tomando fotos, más que nada de la primera clase, de toda la gente adinerada del barco, por eso las fotos que se ven es de esa gente, y también hay una foto del capitán, hay mil fotos de cómo se veía por dentro, y hubo, él se hizo amigo de unos... Y se bajó. Ajá, se hizo amigo de unos estadounidenses que le dijeron, oye, pues te pagamos para que te quedes todo el viaje, pero su tío no lo dejó, y se bajó. O sea, su tío le salvó la vida. Y gracias a que se bajó, hay fotos del interior del Titanic en el viaje. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Siento que, o sea, si dices, no me tocaba. ¿No te tocaba? No me tocaba, o sea, no había forma, porque, pues claro, ya si lo piensas, es, quiero el viaje completo, ¿no? Sí, él estaba decepcionadísimo, y después como de, ¡ay no! Yo tengo una historia personal, o sea, en mi familia. Ajá. Que no me acuerdo, mis papás nos acaban de contar de que una tatarabuela o alguien así se iba a subir al Titanic, pero, ajá, pero algo pasó de lo mismo, o sea, como que... Sí que no pudo, no se pudo. Una situación le salvó la vida como de que, no, porque su mamá se enojó, porque tal, porque no, y no se subió. Ajá. Y seguro hay mil historias de gente que no se subió por una u otra razón, y hoy dicen, ¡eh, qué fuerte! Sí, o pensar, digo, en esta historia ficticia como de Jack, que seguro pudo haber pasado, o sea, de alguien que de último momento, oye, vas, o te ganas un boleto, o lo que sea. Y que se subió. Y se subió. ¿Y te tocó? ¿O que se coló? O que se coló, sí, es que en eventos tan grandes, mucha gente hace todo lo posible para subirse a esos, a esos eventos, ahora sí. Hay datos interesantes también, había actores que no iban a ser los actores que fueran. Ah, yo, sí, yo sí. A ver, ¿quién es? En vez de Leonardo DiCaprio, iba a ser Matthew McGonaghy. ¡Fuerte! Sí. Ay, no me cambien a mil, Leo. De Kate, yo sé el de Kate, o sea, que iba a ser Gwyneth Paltrow, que se lo ofrecieron, de hecho, o sea, como, no sé si ya literal de que vas a ser tú, pero sí era como de te queremos a ti. Claro. Y ella dijo, no, gracias, no me interesa. No siento que vaya a tener éxito. Ajá, o sea, creo que ella sí ha declarado que probablemente se arrepintió después, ¿no? Porque pensaba en la magnitud que fuera a tener. Y porque aparte Kate llevaba muy poquito, según yo, haciendo cine, o sea, y sobre todo como que hacía películas más como independientes o más densas o así, o sea, como que no era cine tan comercial. Y entonces le llegué, porque creo que ella tenía veintiuno, veintidós cuando Titanic. Sí, sí. Sí, sí, muy jóvenes. Y también está cañón porque, pues justo como que fue presentarla ya en grande, y también por ahí la prensa fue bien dura con ella porque decían que, según esto, porque tenía sobrepeso. ¡Ay, Dios! O sea, como que sean chistes al respecto. ¿Y cuál sobrepeso, claro? Y ella lo ha dicho en entrevistas, o sea, al día de hoy que dice como si yo hubiera tenido ya la madurez para contestar realmente lo que pienso, ¿no? De lo que estaban opinando, pues otra cosa sería y ahí pues solo me callaba y. ¡Qué fuerte! Pues ella traía como este problema, ¿no? Que le estaba generando las críticas que eran de ni siquiera por mi trabajo. No, la prensa luego hace, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, no! También un saludo a Kate. ¡Saludos, Kate, saludos! Sé que no pudimos, sé que no pudiste venir hoy porque estabas ocupada, pero. Oye, pero lo que dices de Kate, de que ella a lo mejor hacía más cosas de cine de arte o como cosas más así intensas o así, yo siento que eso, como actriz, en su manera de actuar, ayudó muchísimo a cómo es Titanic, porque es, es precioso lo que hace. Es excelente actriz, de hecho, una cosa que hizo bien chistosa, ella cuando, la primera vez que conoció a, a este Leonardo DiCaprio, como ella sabía que iba a haber una escena donde iba a estar desnuda, como, ahora sí que literal, para romper el hielo, la primera vez que lo vio, lo flasheó, o sea, traía como, no sé si una gabardina o algo así, y le hizo, ¡ah! Porque aparte creo, creo, también no sé qué tan cierta es esa información, pero creo que esa fue como de las primeras escenas, si no es que la primera que se filmó, entonces, o sea, imagínate. Como para romper el nervio, como de, mira, ya viste todo lo que vas a ver, ya, para que ya... Bueno, sí, también. Y yo creo que como director también es como un, pues, que haya esta tensión real, ¿no? O sea, porque finalmente son dos desconocidos, o sea, por mucho que se estuvieran enamorando, son dos desconocidos. Sí. Entonces, creo que está interesante lo que hizo. Sí. Dibújame como a tus chicas, Francesca. Fuerte. Otro actor iba a ser también, Robert De Niro iba a ser el capitán del barco. Ah, guau. Pero se enfermó. Y no pudo. Guau. Sí. Y creo que aparte, o sea, el que hizo el capitán, desconozco el nombre del actor, ¿verdad? El que hizo el capitán se llama Bernard Hill. Pero es brutal. O sea, es brutal. Es muy bueno. Sí. Y aparte creo que se parece, según yo, que era el real. ¿Ah, sí? Ah, me gusta cuando pasa eso. Eso está padrísimo. Cuando se parece. Sí. Ay, pero la verdad, y esto no sé si lo sepan o no, la historia de Jackie Rose, esa es completamente ficticia. A lo mejor hubo alguna historia así en el barco, pero pues no tenemos ni idea. Después de varios años salió, o sea, como en registros de gente que estuvo en el Titanic, que había un hombre que, o sea, que era Jay Dosson. Dosson. Así de que, ni su pelito así como Leonardo. De que, oigan, ese no soy yo. No, ¿quién es Rose? Déjenme descansar tranquilo. ¿Cuál puerta? ¿De qué hablan? Yo me aventé y ya, no había puerta. Sí, o sea, yo solo morí. Ay, qué fuerte. Que descansen en paz. Por ahí, otro dato también es que en el barco obviamente había mucha gente rica, pero estaban los dueños de Macy's, de las tiendas Macy's. Estaban ahí, y en la película se hace homenaje, o sea, no lo ponen así literal. De hecho, creo que sí intentaron hacerlo, pero como en las escenas que ya no quedaron en el corte final. Sí. Pero esta escena que hay, cuando ella se está hundiendo, que están dos personas mayores ya en la cama. Abrazados. Abrazados y que empiece a entrar el agua, es como un homenaje a ellos. Son ellos. Claro. Sí, son ellos. Porque ellos decidieron no irse, o sea, porque creo que tenía que irse ella y el esposo se iba a quedar por los botes. Esa es una de las partes de la peli que más me destruyen. Es fuerte, sí. O sea, que esos señores se resignen y sea como de, bueno, o sea, aparte, sí es un poco una realidad que ellos dijeron, a ver, la verdad, con nuestra edad y todo, no lo vamos a lograr. Sí, ya venimos, prefiero estar contigo. Vamos a estar juntos. Ay, no, voy a llorar ya. Sí, o también, digo, en la escena que seguramente pasó también de cuando está una mamá que me parece que es como de la tercera clase que les está contando un cuento cuando ya se está empezando a hundir. Sí, véanla. Ah, nosotros la fuimos a ver. En un restreno que hicieron. En el aniversario, ¿no? Sí, en el aniversario. En IMAX, qué impresionante. A mí me pasó que, o sea, la vimos muy chiquitos, o sea, cuando salió, yo me acuerdo que me metieron como, pues yo creo que ilegalmente al cine, o sea, iba con mi mamá, me acuerdo. Sí, sí. Pero pues como que no era clasificación que pudiéramos ver esa película. No. Y yo me traumé, o sea, me obsesioné desde muy niño. O sea, yo tuve un cumpleaños del Titanic, o sea. ¿A qué edad tuviste un cumpleaños del Titanic? Mi pastel tenía Titanic. ¿En serio? Sí, o sea, yo estaba muy obsesionado, muy obsesionado. Hablando de cumpleaños. ¿Tienes alguna foto? Debe de haber. Que podamos poner aquí. Pero está increíble. Si la encuentras, la ponemos. Sí, o sea, creo que no era así un pastel tampoco como de ahora, así de fondant, así espectacular, pero yo quería ya mi pastel del Titanic. Que nos pases la foto y que nos la pongamos aquí. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Hablando de cumpleaños del Titanic, creo que he visto brincolines, o sea, hay inflables de Titanic. No, bueno. ¿Ves que luego los que tienen los inflables tienen para escalar y luego para tirarte por una resbaladilla? Bueno, es el Titanic hundido, literal. Con el iceberg, seguramente. No, 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 pero está justo inclinado para que te puedas como resbalar. Ajá, hay inflables de eso. Lo cual es terrible, pero por ejemplo, si yo lo hubiera visto. O sea, yo hubiera, o sea, hecho lo que sea por tenerse inflables. Y es totalmente incorrecto, o sea, para las víctimas. Me parece excelente que de niño tuvieras un cumpleaños del Titanic. O sea, ¿qué? Es que yo no sé por qué generé tanta obsesión, o sea, o incluso yo me acuerdo así, yendo de vacaciones, era como esta cosa de jugar en el mar, así como que te estabas salvando o en la alberca. Y hoy en día, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de eso? O sea, pienso que cringe, o sea, ¿por qué? O sea, ¿quién me hizo tanto daño? Para recrear eso cada vacación, ¿no? ¿Por qué me querías? Yo en Acapulco, ¿no? Así de que... Claro, él quería alberca solo para recrear la escena. Claro, porque tú decías Jack, obviamente. Tú no vas a decir Rose, tú decías Jack. No, yo quería traer el diamante, yo quería... Sí, o sea, honestamente sí. Me encanta. No hay nada que ocultar al respecto. Yo también. ¿Han hecho esa pose del Titanic? Todos. Tú y yo tenemos una foto de eso. Tenemos una foto. Esa sí la puedo encontrar. Sí, hay que ponerla aquí también. Cuando justo... Pues, no, no fuimos juntos, solo me acuerdo que estaba ahí esta cosa para recrear tu foto de Titanic y nos tomamos una foto ahí. Sí. Te pudimos haber incluido, pero creo que no estabas. No, no existía yo. No, pero tú y yo sí lo hemos hecho. O sea, no, si existía, ya existía. Ah, sí. O sea, en su vida, pues, sí existía, pues. No, 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 ya estabas en su vida, pero creo que no estabas acá. No estabas... Claro, no estabas trabajando. Es que Jorge no existía. Antes de que llegara mi vida, él no existía. Yo no existía. No existía, de pronto apareció. Un día, pluf, apareció. Especialmente para mí, él la partió. Oigan. Nosotros ya sí lo llegamos a hacer alguna vez. Sí, pero aparte siempre. Sí. O sea, en cada yatecito que vamos, lo hacemos, yo creo. Que la frase de soy el rey del mundo, I'm the king of the world, es improvisada. Ah, guau. Es improvisación de Leonardo. También hablando ya de esa sección, me acuerdo también que después James Cameron contó que la icónica escena esta donde I'm flying y justamente la de la pose, tuvieron muy poco tiempo para grabarla porque estaba la puesta de sol, o sea, como en ese momento y no tenían tanto tiempo. Entonces, creo que iban a hacer otra cosa y fue como de, no, ahorita, ahorita pónganle vestuario, maquillaje, tal, vamos a hacer esa escena. Es que los tiempos en cine. Tienen, creo que nada, fueron nada más dos tomas de esa, de esa, de esa escena y la que quedó está como fuera de poco. Ah. O sea, o sea, ellos están medio fuera de poco, pero fue la que quedó. O sea, y fue como. Es como, pues, no había, no había de otra. O sea, ya es esto, tenemos el tiempo encima, una película bastante larguita. Y carita. Y carita. Ah, claro, porque ahí los minutos cuentan. O sea, cuestan dinero. Costó 200 millones de dólares la película. Algo tranqui. Tranqui. 200 millones de dólares y la nave, o sea, original, costó 7.5 millones. O sea. Sí. ¿Qué digo? En esos tiempos, el dinero era distinto, pero hicieron el cálculo y es como si hubiera costado 150 millones. Aún así, sigue siendo mucho más cara la película. Ah, claro. Por los tiempos era, sí. ¿Qué digo? Afortunadamente, creo que por los tiempos en los que era, pues, se recuperó en taquilla, porque creo que hasta la fecha es de las películas que tiene como récord. O sea, es fuerte. De ser de las más taquilleras. Porque si no, pues ya, imagínate hacer eso y que no lo. No, no, imagínate gastar eso y que no, 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 no. No hay manera. Oigan, y existen tres corazones del mar. Yo tengo, no es cierto. Que es el, que es el, la joya que tiene Rose. Sí, sí, sí. Dice, Asprey y Garvard diseñó y produjo tres collares distintos. Dos de ellos aparecieron en el filme, mientras que el tercero no se usó hasta que la película ya se había estrenado. Guau, guau. Sí, sí, sí. Y, pues, son, son conocidos como la utilería, 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 utilería original. Este, y ajá, qué increíble, ¿no? Yo quiero uno. Yo también. ¿Cuánto costará? Bueno, venden varias réplicas. Según yo, así en Amazon y así encuentras la bonita réplica. Oye, me la quiero comprar. ¿Tú no tienes? No, debe, sí, o sea, siento que sí estoy tentado. O sea, como que digo, ¿en qué momento lo usaría? O sea, para... Claro. ¿Dibújame? Pues, claro, claro. ¿Dibújame? Yo me compré uno parecido. O sea, no es de que hay una réplica de... Pero es un zafiro, o sea... No, pero lo vi y dije, necesito comprarme eso. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Sí, creo que es algo lindo. O sea, como fan, lindo. Sí, es un lindo. Pero sí es como esa pregunta de realmente cuándo lo usaría. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Pues yo, como cualquier persona normal, amo Titanic. Y como tal vez no cualquier otra persona, he estado a punto de comprarme la réplica del corazón del océano varias veces. Y Mau se pregunta cuándo se lo pondría en muchas ocasiones. Puede ser en un evento formal, puede ser una alfombra roja. Y mi imagen más clara es en el antro. O sea, me lo imagino aquí en el cuello y brillando con las luces. Seguro no se vería tanto, pero claro que se va a ver. Es gigantesco. Así que sí, lo quiero, lo necesito y me lo voy a comprar terminando de grabar este video. Claro. Sí. Oigan, y todo esto nos lleva a cerrar un poco el tema de la película del Titanic y el Titanic como tal. Y vamos a nuestro chismecito, la carnita del asunto. Jack y Rose tienen un amor prohibido. Murmuran por los barcos. Amor prohibido, murmuran por las calles. Entonces, el chismecito viene de ¿por qué las cosas prohibidas son tan emocionantes? Esa es la pregunta y el chismecito del día de hoy. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes por qué dicen? Pues yo creo que hay esta cosa de la adrenalina que a uno le parece, o sea, creo que se vuelve medio adictivo. O sea, como que lo asocias o con una persona o con una situación y dices como, esto a lo mejor me pone en riesgo, pero quiero vivirlo. O sea, como que es una sensación muy única. Quiero probarlo, claro. Viviendo al límite. A ver, sin irnos a más, lo más común de eso, las infidelidades, la verdad. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Sí, no, o sea, supongo que hay ahí un picorcito que es como de, quiero probar esto. Y es prohibido y es oculto y tengo que cuidarlo porque si no me van a cachar. Lo mismo que, no sé, irte de pinta cuando éramos. O incluso también digo, o sea, como pasaba aquí en la película, o sea, pero con las relaciones, ¿no? Que a veces los papás son como, no me gusta que te lleves con fulanito o con fulanita. Ah, claro. O no quiero que andes con este. Y un poco termina jugando a la psicología inversa. También siento que hay un factor psicológico el hecho de que cuando te dicen, no agarres el vaso. ¿En qué estás pensando? En agarrar el vaso. Exacto, porque ahora ya está en tu mente y no sale de ahí. Bueno, de hecho es algo que se habla mucho ahora que haya mucha más conciencia de cómo educar a los niños. Este, de que cuando les quieres decir que no hagan algo, justamente no les digas como de, no pintes la pared, ¿eh? En el cerebrito del niño, que aparte no está muy desarrollado en muchas partes porque está creciendo. Lo que tiene, la imagen que tiene en su mente es pintar la pared. Sí. Entonces, lo que tienes que decir es, no sé, las crayolas se usan para pintar en el papel. Y entonces el niño ya piensa, ah, bueno, entonces la crayola, papel. No ve la pared y la pared es rayada. O sea, está cañón eso. Pero uno como adulto, sigue cayendo, sigue cayendo. A ver, nos ponemos polémicos. ¿Qué cosas prohibidas han hecho? Uy, cosas prohibidas. ¿Sí me llegué a ir de pinta alguna vez? Ah, sí, yo también. ¿Alguna vez? Yo también. Sí. Irse de pinta, no sé si en todo, en todo, en toda el habla hispana se dice irse de pinta, pero es cuando te, no vas a clases. Siento que seguro no. Que en otro lado es como... Irse de pinta en México significa no ir a clases. Y luego, por lo general, suele pasar mucho luego en secundaria o en las edades adolescentes rebeldes que dices, uy, vamos como que vamos a la escuela, pero nos damos a la salida y de ahí nos vamos a... Puede ser cualquier cosa, un café o... A veces ni irse de pinta, o sea, que es saltarse un día de clases o así, es volarse a una clase. Ah, volarse. Por ejemplo, yo la verdad es que creo que fui muy ñoño y nunca me fui de pinta. O sea, nunca me salté un día de clases para irme a otro lado, una disculpa. Yo sí, pero le pedí permiso a mi mamá. O sea, más, creo que es más teto eso. Y tú sintiéndote la más rebelde de que, obvio, vámonos de pinta. Vámonos de pinta. Y mami, mami, ¿me puedo ir de pinta? No, es que yo confiaba mucho en mi mamá. Háganlo, eso es bonito. Y mi mamá, súper relajada, y dijo, bueno, va, pero me avisas dónde estás y bla, 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 y ya. Me fui de pinta. Sí, estuvo chapa, estuvo chapa. Ay, bueno. Fue a medias, fue a medias. Yo así era muy de volarme clases. O sea, eso sí, no muchas, pero me acuerdo que cuando me aventé, fue medio triste porque los empezaron a cachar. Éramos también un bueno, o sea, fuimos tontos. O sea, nos fuimos como todo un grupito y los empezaron a cachar y yo me escondí atrás de una puerta. Y entonces la directora entró y pues no checó atrás de la puerta. Entonces yo me quedé en un salón que era de los despejos del teatro, porque estudiábamos juntos. Este, en ese salón de espejos me quedé, o sea, volándome la clase yo solo. Solo. ¿Para qué? Aburridísimo. ¿Para qué? Claro, ni te sirvió. Pero bueno, en el momento era la emoción de decir, a mí no me agarraron. Ajá, también era eso, de que, ah. Tú lo lograste. ¿Quién manda aquí? O sea, ¿no que ustedes eran los más cool de la escuela? Exacto. Claro. A ver, ¿qué más de niños hicieron a escondidas, por ejemplo? ¿Qué más haces escondidas? Pues cositas, travesuras, justamente. Sí, todas las travesuras. Bueno, a mí me pasó de hacer un acordeón, para quien no sepa qué es un acordeón en otros países o lo que sea. Es un instrumento. Es un, o sea, literal anotarte ya sea en un papelito, en la mano, en el tenis, hay muchas técnicas. Y bueno, y que ahora ya, o sea, las nuevas generaciones lo hacen donde sea, o sea, con el reloj. En el celular. Sí, de todo. Bueno, en mi tiempo, ah, era de que en el tenis, en la boteca de agua, en la goma, con la que ibas a borrar, este, y una vez, cuando llegó mi perrita, una de mis primeras, mi segunda perrita, a mi casa, yo tenía que estudiar para historia o algo así. Y entonces, pues, se me fue el tiempo jugando con mi perrita, no estudié. Pues no. Y entonces, mi hermano muy mala influencia, la verdad. Mi hermano mayor era súper rebelde, aquí todos lo conocen. Se sabe, saludos. Y entonces, saludos, saludos, Rafa, este, me dijo, ay, pues te ayudo a hacer un acordeón. Y yo, ¿qué? Nunca en mi vida he hecho un acordeón, o sea, no me atrevo, no me atrevo. Aparte, yo era de las niñas que hacía algo malo, era como, mamá, la verdad es que rompí el florero. O sea, no sé, todo lo confesaba, ¿no? Y entonces, aquí un poco medio que no, o sea, sí era algo prohibido, pero yo no encontraba lo emocionante en eso prohibido. Mi hermano me obligó. No, porque aparte, o sea, si te cachan, pues ahí sabes que... Peor, te va peor. Sí. Claro, es peor que no contestar al examen. Este, pero bueno. Bueno, aparte, como ya era como final de, pues, el ciclo escolar, mi hermano me hizo arrancar una hoja de mi libreta donde estaba todo el tema que tenía que estudiar. Y lo pegamos abajo de como el piso de mi estuche. ¿Se acuerdan que tenía como un pisito? Ajá, sí, sí, sí. Ajá, lo pegamos abajo. ¿Cómo caramba en el examen yo iba a sacar eso? Sí, era muy complicado. No lo saqué, o sea, lo hice, me sentí mal, estuve súper nerviosa todo el examen y no lo usé. Yo aplicaba, o sea, que era medio ñoña también, o sea, pero en los exámenes de matemáticas que había unos que te decían como, o de física, creo que eran los de física, que te decían, no puedes sacar formulario. Había unos, entonces yo anotaba en la calculadora con el lápiz. Las fórmulas. Las fórmulas, entonces ahí las veía. A mí, a mí una vez me cacharon un acordeón. Eso me parece cualquiera, eh, perdón, o sea, para mí, ¿por qué carambas no podrías tener la fórmula? O sea, lo único que tengo que hacer es la operación. No me, no. Sí, ¿por qué tendría que aprenderme la fórmula? Vas a aprender, ajá. De la, no sé yo. Sí, o sea. No sé qué citar de fórmulas. Yo tampoco. Y yo de, este, de la presión de... No, no, no. Del área del tubo del... No, eso era, o sea, claramente no nos está sirviendo, por lo menos a nosotros, hoy en día, y no nos acuerdamos. ¿Qué nos ibas a decir? Yo, a mí una vez me cacharon un acordeón y yo no sabía que tenía un acordeón. Fue una situación muy, muy tonta. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no sabías? Fue alrededor, ahí te va. Fue alrededor cuando... Estás peor que yo. Espera. ¿Cuándo ves multiplicaciones que es como en segundo de primaria, no? Approx. No me acuerdo. Como tercero, yo creo. Como segundo, tercero. Sí, como segundo, tercero. Segundo, tercero de primaria. Tenía yo que unos diez años, nueve años, nueve años, ocho. Y ya ven que yo no soy distraído. No, para nada. Bueno, yo tenía un lápiz que me habían comprado mis papás para usar. Ah, que traía. Y el lápiz tenía todas las multiplicaciones, pero yo no me di cuenta, no me acordaba, no me fijé. Ni las usó. Y ni las usé porque pues no me enteré yo. Y aparte son diminutas, o sea, es como de que tendría que estar así, o sea, por mucho que tengas la visión a todo lo que da en ese entonces, o sea, es como... Entonces yo estoy haciendo como un examen que nos hicieron y de repente la maestra, ¿qué es eso? Y yo así de, ¿qué? ¿Qué de qué hablas? ¿Qué pasa? Me quita el lápiz y de, ¿qué es esto? No sé, pues yo así como de, pero yo no sabía, o sea, no supe qué decir. Y me llevé reporte, me llevé regaño, me revé, y yo ni me enteré. Bueno, pero tus papás no te regañaron porque claramente ellos te dieron el lápiz. Sí, sí, fue literal como de, o sea, pero sí fue muy, muy inocente. Y yo así como de, yo ni hice nada. Yo a veces el acordeón se lo terminé confesando a mis papás y les terminé confesando ni lo podía usar. Es que si eras, si eras muy ñoña. Sí, sí, en eso sí era muy ñoña. No, pero hasta la fecha a mí me cuesta, y lo que más me choca en la vida, ya lo había mencionado en otro de los podcasts, es la mentira. Y yo siempre me ha costado mentir, la verdad. O sea, como que no lo aguanto tanto. Obviamente, todos hemos dicho mentiras y hemos, o sea, mentiras piadosas o no tan piadosas, este, pero, ajá, siempre me ha costado desde niña. Sí, otra cosa que también está muy ligado a toda esta adrenalina de lo prohibido, de no sé qué, y además lo, todo el, lo, está bastante tabú la, la exploración sexual en general. Y, y en la adolescencia, todos vivimos esa, esa adrenalina de que estás explorando cosas que, que están muy escandalizadas frente a la familia, frente a la sociedad, ya la sociedad ya no, porque ya estamos mejorando, pero más nosotros siendo hijos de, de una generación a la que, la que era como de no, eso no. Y nuestras familias, en especial, tan conservadoras, ¿no? Tan conservadoras o muy religiosas, etcétera. Era muy emocionante a esa edad explorar cosas que tu familia, uy. Aquí, aquí yo también tengo una historia distinta porque todas mis amigas, justamente porque esto era como muy emocionante y porque era prohibido, la verdad que mis amigas y mi círculo, pues de amigos y amigas, estaban más interesados en esas cosas, en, pues, en su despertar sexual, en su despertar de primavera, este, que yo, ¿por qué? Porque mi mamá, y aquí es un consejo también para los papás, a mí me sirvió mucho eso de niña, mi mamá me informó todo, o sea, todo, y pregunta que yo le hacía, pregunta que me respondía, obviamente, hasta donde, hasta donde yo preguntara, no me decían ni de menos ni de más, este, pero a mí me interesaba menos, ya sea que hacer algo con un chavo o así, que mis amigas, que capaz, era como súper mega prohibido y ya estaban mucho más adelantadas que yo, o sea, yo era más santita, por decirlo así, pero porque yo sabía todo. Pero también creo que era una cosa, o sea, aparte de ser algo individual y de que querías explorar y así, también es una cosa de presión social, o sea, del grupo de amigos. Bueno, ¿y qué me dices de también cuando tienes una orientación sexual que no es la esperada? Es a lo que iba, o sea, a mí me pasaba con amigos, que pues justamente era esta cosa de, ay, fulanito se besó con no sé quién en la fiesta, y de que, ay, ya pasaron a no sé qué base, y esas cosas. Claro, claro. ¡Mierda, Dios! Y para mí era como, como no, es que, o sea, o sea, no se me antoja, ¿no? O sea, lo que tendría que hacer para estar como al nivel de cool de los demás, o sea, como que a mí no se me antojaba. Entonces, era una cosa más bien también de reprimirla, o sea... Claro, claro. Que entonces también es fuertísimo porque se vuelve más prohibido de lo que ya es prohibido, o sea, en tu cabeza. Es que, claro, cuando tienes exactamente una orientación sexual que no es la que esperan, la que espera todo el mundo, o la heteronorma, o lo que sea, claro, o sea, es aún más prohibido, aún más excitante, la verdad. Sí, claro. Sí, o sea, obviamente no, no daré detalles. No, claro que no tienes que dar detalles. No, pero yo recuerdo, o sea, obviamente pasaba de pronto que si te dabas cuenta de que algún compañero o algo así, pues estábamos en el mismo canal, ¿no? Y era esta cosa como, pues que quiera que notas la hormona, todo lo que da, y pues quieres por lo menos preguntar, saber, o sea, a lo mejor no vas a hacer mucho en práctica, pero sí era esta cosa como de compartir esta información, y pues sí era muy, o sea, era muy emocionante, porque aparte, a lo mejor estando ya sea en Messenger, ¿no? O sea, este, o sea, estar como hablando con alguien, y a lo mejor ya cuando se veían en persona, o sea, nos veíamos en persona, era como, ¿qué onda? Claro, eso pasó muchísimo. O sea, como que no había esa libertad, y porque obviamente sí, obviamente uno estando en el closet, y también el otro, en mi caso, o sea, era como, ¿cómo vamos a lidiar con esto, no? Si se sabe esto, o sea, nos va mal con amigos, con papás, con la escuela, con maestros, o sea, porque en ese entonces todavía estaba mucho más estigmatizado todo, entonces, pues sí, era demasiado prohibido y riesgoso. Ay, qué fuerte, qué difícil, y ¿qué les iba a decir? Bueno, ahorita que dijiste Messenger, me acordé que eso también era algo medio prohibido, o sea, a ver, no prohibido, me acuerdo que a mí me daban un tiempo, como de tal hora a tal hora, puedes estar en Messenger. Messenger era... Porque aparte, o sea, tenías que, o sea, para conectarte en esos tiempos, se quedaba la casa sin teléfono. Exacto. Entonces tu mamá no podía chismear con sus amigas, porque estabas tú en internet. O tu hermano, tu hermana, hablar con el novio, la novia, o lo que sea. Entonces había un horario para estar en la computadora, en Messenger, y sí, yo era muy niña buena, y sí, obedecía y todo, pero me acuerdo que alguna vez sí me pasé de mi hora, y era, justamente era muy emocionante esto prohibido de, ay, estoy conectada, cuando no tengo que estar conectada, mi mamá no ha llegado del súper, tengo que, sabes, era como de, cuando llegaba, apaga la computadora, y hacía tarea, ¿no? ¿Por qué huele a plástico quemado? ¿Ves que como que la computadora huele a plástico quemado cuando la usabas recientemente? ¿Cómo se nota nuestra generación? Cuando apagabas la bocina, que después de un ratito hacía como... Hacía un... Hacía un... Sí, 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 sí. Sí, cierto. Después de un rato yo era como... Ay, ¿algo le pasó? Espero que todo bien. Qué risa, qué fuerte. Es que, para que sepan, a nosotros nos tocó una generación de muchos cambios. Sí, muchos cambios. O sea, vivimos de que el Walkman, o sea, bueno, no, obviamente, cuando nacimos nosotros ya no era tanto eso, ¿no? Pero el Discman. Pero todavía se usaba. Sí, los cassettes. O sea, yo me acuerdo que mi hermano tenía uno de cassette, y luego ya más de nuestra generación fue el Discman, nos pasó luego el MP3, y luego el iPod. Sí, sí. Y aparte que fue, o sea, como el que se implementó el internet ya para la gente. Sí, claro. O sea, porque realmente no lo usábamos. O sea, nosotros nacimos sin conocer el internet. O sea, sí. Sí, no era algo en nuestra cabeza. Es muy loco. Sí, qué fuerte. ¿Qué más les iba a decir de lo prohibido? Otra cosa, bueno, otra cosa prohibida que todos también hicimos fue el ver películas que no teníamos que ver. Ah, claro. Todo ese tipo de cosas. De terror, de crimen. Que tu canal Golden. Que tu canal. ¿Por qué era tan común eso del canal Golden, eh? Pues porque, o sea, era un canal que si tenías cable o algún servicio, o sea, como que estabas de canal incluido, y pues si tus papás se iban a alguna fiesta o algo así, pues ya una hora. Después de cierta hora ya las películas ya eran otra cosa. Sí, como a las 10 de la noche las pelis ya se ponían más intensas. Sí, o sea, y no pasaba gran cosa, no eran tan fuertes. No, no. Pero obviamente era como, ¿cómo es posible que estuve viendo esto en la tele? O sea. Claro, claro. Sí. Yo me acuerdo de verlo. O sea, yo culpable. Sí, no, claro. Todo lo hicimos. O ver caricaturas que eran como de, no sé, los que veían Dragon Ball. No, porque se dijo en las noticias que eso te poseía y cosas como, entonces ya era emocionante. Ahora quiero verlo más porque es prohibido. Yo ahí sí era, es que qué teta, de verdad. Yo ahí sí era, le decía a mi hermano, no veas Dragon Ball. No, 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 porque. La violencia. Porque dicen que hay un niño que se hizo no sé qué por haber visto Dragon Ball. O sea, no hay que ver. Yo me acuerdo también en ese entonces que había como videos musicales que según esto eran fuertes, así. Ah, era prohibido ver MTV. MTV era prohibido. Era prohibidísimo. Y porque aparte los realities también eran como muy de citas y todo. Y los videos musicales todos muy subidos también, sí. Pero que ahora esos videos son así como de que es lo más X de la vida. No es nada, porque hoy en día, qué bonitos ojos tienes. O sea, claro, sí. O Cardi B y Nicki Minaj, así de que, wow, that's a wow. O sea, fuertísimo. Sí. Sí, fuerte, fuerte. Sí, qué fuerte. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, hablando de lo de, de lo, un poco lo sexual, que es súper prohibido cuando eres más chico, que es muy importante por eso que las escuelas haya educación sexual, etcétera. Yo literal llegué con mi mamá y le dije, mamá, ¿qué es clítoris? Así te la pongo. Sí. Y así nos puse, se puso fuerte. O sea, algo tranqui. O sea, de ser la niña que no se acabe el acordeón a mamá, ¿qué es clítoris? Pero es que me parece importante mencionarlo para quien no se... No les voy a decir aquí qué es. O esperamos que ya lo sepan también. Claro, obviamente. Esto es para gente mayor de edad. Ya están muy avanzadas las generaciones, muy avanzadas. Pero bueno, el caso, eso se lo pregunté a mi mamá como a los 11, 12 años, la verdad. Y ella me dijo tal cual lo que era, todo. O sea, obviamente te digo hasta donde yo preguntaba, ni más ni menos. Y eso me sirvió mucho también para no verlo prohibido y que no... Tal vez cada quien tiene sus tiempos para descubrir cosas, pero tal vez yo no me adelanté, por decirlo así. O hay cosas que no me llamaron tanto la atención porque no era prohibido. Porque mi mamá me decía la verdad porque me daba la información y era así, libre. Entonces eso lo agradezco mucho. Y si estaba abierto ese canal, creo que está bonito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Puedes decirlo a que te enteres como desinformación, ¿no? O sea, que a lo mejor alguien, un amiguito te diga... O sea, a mí me pasó, por ejemplo, que yo con mi primo, que nos llevamos creo que meses, ni siquiera el año. Yo con él, como iba un grado arriba en la escuela, cuando yo vi todo lo de la reproducción humana y así, yo dije como... ¿Qué? O sea, como que, ¿qué es esto? Claro. Entonces yo le fui a contar todo porque me pareció que le tenía que informar, ¿no? O sea, como de, oye, es que me interesa esto. Pero eran de la edad, ¿no? O sea, era como chismecito, fíjate que... Claro. La reproducción humana es así. O sea... Fíjate que la abejita... Sí, me parecía fuerte. Claro. Entonces se lo compartí todo. Y en lugar de él apreciar esta información que yo le di de manera confidencial, fue a contarle todo a mi tía. ¡Wow! ¿Pero tenían la misma edad o no? O sea, ya él se iba a enterar el año siguiente, ¿no? Ah, bueno. Pero mi tía era la directora de la escuela. Ah, no, bueno. Entonces, obviamente, después se me apercibió. Y son cosas que pasan. A mí, cuando yo iba como en segundo de primaria, una amiguita mía me dijo una información que está totalmente errónea, que ni la voy a mencionar. Pero yo viví engañada. Viví engañada por muchos años con una información del cuerpo humano. No quiero entrar en detalles. Ok. Hablando de entrar... Me lo pusiera muy prohibido y me lo dijo así como... Hablando de entrar en detalles. A ver, me gustaría que Jerry nos diga qué hizo... Si hizo algo prohibido. ¿Qué le emocionó en su vida de hacer algo prohibido? ¿O qué tiene de opinión al respecto? Mmm... Algo muy fuerte respecto a todo este tema de lo prohibido y lo secreto. Que está muy relacionado con el tema gay. Es muy común que la comunidad practique el cruising. ¿Y qué es el cruising? Les dejo este hermoso video que lo explica mejor que yo. ¿Qué? Y es zona de cruising. ¿De cruising? ¿Qué es cruising? ¿No sabes lo que es el cruising? No. Pues es cuando en un paradero como este desierto, que está muy apartado, van los guys a querer folletear y te puede salir detrás de un arbusto un guy diciendo follar, follar y entonces follan todos. ¿Pero salen a la misma vez? O sea, ¿dice uno eso y salen todos a la vez? Digo yo que sí. Nunca he estado en una zona cruising. 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 O sea, la gente va a lugares públicos para tener encuentros sexuales. Y creo que la fascinación por esto tiene que ver con algo histórico de que durante mucho tiempo era la única manera de tener estos encuentros y de encontrarse con esta gente y poco a poco probablemente se vaya esfumando ese morbo. ¿O no? ¿O seguirá existiendo? ¿Será que ya solo estamos emulando esa época en la que sí tenía que ser secreto? Porque ya no tiene que serlo. No sé. Les dejo eso para que piensen. ¡Qué fuerte, Jerry! ¡Guau! No te hubiéramos preguntado. Nos superó a todos. Sí, qué bárbaro, qué travieso. Qué acordeón y qué nada. Ya se nos acabó el tiempo. Ya, qué rápido. En qué momento. Qué rápido, qué triste. Bueno, bye, mom. Bye, gracias. Bueno, pero antes de irnos, de hecho, te quiero preguntar, por favor, y diles a todos los espectadores en qué redes te pueden encontrar, cómo se llaman tus redes y todo, tu música, todo. Mi todo. Me pueden encontrar en la calle, no, no es cierto. Estoy en todas las redes como HDZMau o Mau Hernández, por ahí en TikTok, en Instagram o en plataformas digitales de música también ahí pueden encontrar mi música, como Mau Hernández. Mi EP, mi primer EP ya está disponible en todos lados. Entonces, vayan a darle una checada. Justamente habla de estas cosas también medio prohibidas. Por ahí, por algún lado, o de todo este camino de mi proceso de salir del clóset, de aceptación, de encontrarte como un ser sexual, atractivo, demás cosas. Interesante, lindo. Es hermoso, me encanta, me encanta. Está eso y pues también siempre hay teatro, proyectos que de repente andan por ahí. Entonces, eso más bien creo que es checar las redes y ver en qué ando en ese momento. Y pues por ahí nos podemos ver. De hecho, chequen porque hay una canción que cantó con Jerry. De hecho, sí. En este bonito EP tenemos un dueto Jerry y yo, que está la verdad muy chulo de precioso. Sí, sí, sí. Porque canta muy hermoso. Es de mis favoritas esa canción. Canta muy hermoso el chico. Amo esa canción. Ah, y tú, hola. No, pero creo que juntos, o sea, como que para la gente fue como... Sí. Ahí suena muy bien. Sí, suenan muy bien juntos. Muy, muy bien. Entonces, una checada. Muchas gracias. ¿Por? No, 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 claro que no. Son hermanitos. Somos hermanos todos. Sí lo somos. Y bueno, y también queremos saber ustedes qué opinan al respecto. Si tienen comentarios, si son fans también de Titanic, si tienen alguna experiencia, anécdota al respecto de las cosas... En un barco. En un barco. De las cosas prohibidas. Díganos qué opinan. Nos gusta leerles. Nos gusta que estén ahí presentes con nosotros. Acuérdense de darle like, de suscribirse. Y bueno, les amamos a nuestra bella comunidad de Trendsetter Studios en Latinoamérica. O si estás en Estados Unidos, a toda nuestra comunidad de habla hispana de Euphoria. Los amamos y nos vemos en el próximo Soy Fan. Jerry, te amamos. Jack. 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 Gracias por ver el video.